Gracias por acompañarnos esta mañana, nuestros amigos de la prensa. Como ustedes conocen ya, acaba de finalizar la sesión del Consejo de Ministros para conocer el anteproyecto de presupuesto para el próximo año. Con nosotros van a estar dándoles los detalles de este encuentro y del proyecto, del anteproyecto, el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mésquita, el Director de Presupuesto, Luis Reyes, y nos acompaña también el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo. Les dejamos con el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mésquita. Gracias. Buenos días a todas y todos los medios presentes. Acabamos de concluir recientemente con el Consejo de Ministros y vamos a darles lectura a la declaración de prensa correspondiente a los eventos que fueron conocidos en el recién pasado Consejo de Ministros. Una vez reunido el Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer el que será el presupuesto general del Estado, cuyas principales características voy a describirles a continuación. Lo primero que hay que decir es que este es un presupuesto que sintoniza perfectamente con las prioridades y la estrategia de gobierno del Presidente Danilo Medina. Es un presupuesto que da prioridad a invertir en nuestra gente. Al mismo tiempo, es un presupuesto responsable que busca dar sostenibilidad a las finanzas públicas en torno a un proyecto de país a medio y largo plazo. Invertir en nuestra gente significa que se han destinado importantes sumas a los proyectos de alto retorno social como educación, salud pública o el gabinete social. En total de un presupuesto de 529.316 millones de pesos equivalente a un 17.5% del Producto Interno Bruto las partidas sociales suman un 46.5% para este próximo año 2015. Podemos citar entre las principales partidas la asignación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria equivalente a 119.363.2 millones de pesos que incluye la ampliación de la jornada extendida la construcción de más aulas y estancias infantiles la atención a la primera infancia y la alimentación escolar también han sido priorizadas las transferencias del FEDA para programas de desarrollo rural y el seguro agrícola la construcción de la línea número 2 del Metro de Santo Domingo el programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas PYMES los subsidios sociales focalizados como Progresando con Solidaridad o Bonoluz los programas de salud como el de inmunización el de salud materna infantil la rehabilitación de hospitales y la ampliación de la cobertura del SENASA o la continuación con los programas de seguridad ciudadana mediante la asignación de recursos a la Policía Nacional y a las demás instancias responsables del programa de atención a emergencias 911 además de este 46.5% destinado a gasto social otras partidas que tendrán un impacto positivo en el bienestar de la población son las subidas de salarios de los trabajadores públicos que han recibido también importantes asignaciones estimándose en un total de 139.006.8 millones representando un 4.6% del PIB aquí los mayores incrementos se registran en el Ministerio de Educación Ministerio de Defensa Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Salud Pública que representan juntos más del 70% de los trabajadores públicos del país recordemos que durante el último año se aprobaron subidas importantes a maestros policías y personal de salud estas promesas se han cumplido y como tal también están recogidas en el presupuesto del año 2015 por otra parte el otro pilar de este presupuesto es su apuesta por la sostenibilidad y por la reducción del déficit y la deuda pública en este sentido la otra meta principal es la reducción del déficit a 2.4 en relación al 2.8 presupuestado en este año corriente 2014 y mantener las finanzas públicas en un ámbito de consolidación fiscal este esfuerzo se plantea en un contexto adverso como resultado del fuerte crecimiento de los intereses de la deuda en 16.956 millones respecto a este año corriente 2014 los intereses por tanto absorben un 2.9% del producto interno bruto mientras que los gastos de capital se estiman en 79.122.9 millones representando un 2.6 del producto bruto interno se espera que gracias a estas medidas de responsabilidad fiscal al fin del 2015 tengamos un superávit primario por primera vez en los últimos siete años este es un objetivo esencial para cumplir los compromisos futuros y no endeudar a las futuras generaciones de dominicanos y dominicanas señoras y señores como todos saben una de las preocupaciones principales del gobierno del presidente Danilo Medina es la transparencia en todo lo relativo a las cuentas públicas por eso la elaboración del presupuesto ciudadano 2014 garantiza un mayor acceso a la información del presupuesto a toda la población dada su estructura más didáctica y de fácil comprensión y se contempla continuar con su difusión en el año próximo 2015 me gustaría destacar los avances obtenidos en el programa piloto del presupuesto basado en resultados con cuatro instituciones del poder ejecutivo que son el ministerio de educación el ministerio de obras públicas el ministerio de salud pública y el ministerio de trabajo planear el presupuesto en torno a las necesidades de proyectos concretos en lugar de hacerlo sobre la solicitud de las distintas instituciones nos ha permitido avanzar hacia una presupuestación basada en resultados en el ejercicio presupuestario del año 2015 se prevé tener 53 de 89 dependencias públicas bajo el esquema de presupuesto orientado a productos y o servicios lo que representa un avance de 179.1% con relación al año 2014 lo que permitirá tener una administración más eficiente y eficaz otra política que permitirá garantizar un mejor uso de los recursos públicos es la inclusión de más instituciones públicas a la cuenta única del tesoro para el 2015 se continuará la rendición de cuentas de las captaciones directas de las 27 entidades que registraran sus ingresos propios dentro del sistema de la información de la gestión financiera con la inclusión de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado en total la cuenta única manejará en el 2015 hasta 190 millones de dólares que previamente venían siendo administrados de manera discrecional por las instituciones en resumen podemos asegurar que aún en un marco de restricciones el presupuesto que se ha diseñado garantiza la continuidad del proyecto de país que está llevando a cabo el presidente Danilo Medina al tiempo que asegura la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas estamos cumpliendo con el mandato del presidente que no es otro que gastar en lo que se debe gastar es decir en el bienestar de las personas y ahorrar allá donde sea posible con racionalidad y transparencia también fue aprobado en la sesión del consejo del gobierno el plan nacional plurianual del sector público actualizado correspondiente al 2013 2016 presentado por el ministerio de economía planificación y desarrollo para cualquier asunto adicional de los detalles del presupuesto voy a dejarles con el director de presupuesto licenciado Luis Reyes muchas gracias ministro quisiera enfatizar lo referente a los pilares sobre lo que se ha formulado este proyecto de presupuesto del año 2015 primer pilar la gente sigue siendo el centro de las políticas públicas se asignan recursos en este anteproyecto de presupuesto para mantener las políticas referentes al cumplimiento del 4% del PIB bruto para educación para educación preuniversitaria la incorporación de nuevos beneficiarios al régimen del régimen contributivo al seguro familiar de salud la ampliación de la cobertura del programa solidaridad y otro el segundo pilar que merece destacar es el apoyo a los sectores productivos también se mantiene en la política en lo que tiene que ver con el apoyo que se recibe que recibe el sector agropecuario a través del ministerio correspondiente y los recursos financieros que se canalizan a través del banco agrícola del banco nacional de la vivienda del fondo especial de desarrollo agropecuario FEDA del programa banca solidaria promipime y la fundación reservas del país destinado a la microempresa y un tercer pilar ya lo refirió el ministro de hacienda que tiene que ver con el manejo responsable de la política fiscal para el gobierno sigue siendo un objetivo fundamental la reducción del déficit público para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de deuda pública en los próximos años de ahí que nos hayamos planteado la disminución del déficit de 2.8% del PIB a 2.4% el próximo año ese manejo responsable de la política de la política pública nos ha permitido comenzar a disminuir los requerimientos de financiamiento el próximo año tendremos más de 13 mil millones de financiamiento menos que lo que estamos requiriendo este año y lo que haremos será persistir en esta política para que cada año los requerimientos de financiamiento del país sean menores finalmente quiero detallar que en términos del fortalecimiento institucional en adición a lo que refirió el ministro de la cuenta única del tesoro se ha hecho un gran esfuerzo por incorporar al sistema de administración financiera del gobierno un conjunto de instituciones públicas denominada desconcentrada desconcentradas son instituciones que se le permitía un manejo como si fueran desde el punto de vista presupuestario instituciones autónomas y descentralizadas esas instituciones se le ha llevado para que puedan ejecutar perdón para que ejecuten su gasto a través de los procedimientos establecidos y disminuir la discrecionalidad que tenían los incumbentes en el manejo de esos fondos por eso ese cuarto pilar para nosotros aunque lo mencionamos de último no es el menos importante lo que estamos hablando es de que hemos incorporado 10 mil millones de pesos que antes ejecutaban esas instituciones fuera de los procedimientos normales establecidos por la administración financiera del gobierno y que ahora deberán hacerlo a través de una ejecución normal como cualquier otra institución de gobierno nosotros confiamos que antes de que concluya la presente administración de gobierno todo este tema de las instituciones que ejecutaban recursos por fuera de la cuenta única del tesoro que ejecutaban recursos fuera de los procedimientos establecidos para la ejecución del gasto público sea cosa del pasado hemos avanzado más de un 80% en el cumplimiento de esta meta y estamos convencidos y estamos convencidos que el próximo año habremos cerrado ese capítulo que tanto nos ha costado en los últimos años y que tanta crítica nos ha merecido en su oportunidad debido al manejo repito de recursos fuera de los procedimientos establecidos también en el presupuesto del próximo año tenemos otro avance institucional que merece destacarse y es que estamos presentando el presupuesto consolidado del gobierno central de las instituciones autónomas y descentralizadas y de las instituciones de la seguridad social eso es un mandato de la ley de presupuesto que no había podido ser ejecutado desde su aprobación y que por primera vez este año nosotros vamos a someter al congreso para poder aportar a la ciudadanía mayor información para confirmar el compromiso que nosotros tenemos con una mayor transparencia y una mayor rendición de cuenta de los recursos públicos que tienen a su cargo los funcionarios los incumbentes de las diferentes agencias que pertenecen a estos ámbitos del gobierno que ya mencioné muchas gracias buenos días yo quisiera saber la tasa de cambio que se prevé para el año 2015 y que me repita por favor el monto o los montos mejor dicho con respecto a la deuda del gobierno además quiero que el ministro de hacienda nos aclare porque se nos menciona un presupuesto de 529 mil millones de pesos pero ahí no están incluidos ni los montos de la deuda ni el dinero adicional que se suma en otro concepto que ahora no me llega a la memoria vamos a repetirles el total de ingresos estamos hablando de 455 mil 433 mil millones de pesos tendremos fuentes financieras por 175 mil 500 para un total de ingresos y fuentes de 630 mil 934 los gastos correspondientes serán de 529 mil 316 aplicaciones financieras por 101 mil 617 que equivale a los 630 mil 934 del total de ingresos y fuentes dentro de las aplicaciones financieras corresponden a lo que es la amortización de la deuda ahora la fuente que requerimos son 175 mil 500 y está incluido el 2.4 de financiamiento del déficit corriente que es de 73 mil millones de pesos aproximadamente es 630 mil 934 630 mil 934 ingresos por 455 mil 433 más fuentes financieras 175 mil 500 gastos 529 mil 316 y aplicaciones financieras 101 mil 617 la tasa de cambio promedio estimada para el año 2015 46 pesos por un dólar 46 pesos por un dólar la tasa de cambio promedio nosotros nosotros estaremos el próximo lunes depositando en el congreso esta iniciativa esta iniciativa que es ya el anteproyecto aprobado de cuánto va a ser el subsidio para el sector eléctrico y el financiamiento del presupuesto cuánto sería ya le hablamos del financiamiento del presupuesto que será de 73 mil millones en 2.4 del PIB y las fuentes globales tanto para la amortización de la deuda como para cubrir ese financiamiento por 175 mil 500 el monto de la deuda para dárselo preciso para de la transferencia a la CDE son 40 mil 905 millones de pesos 40 mil 905 no habrá reforma fiscal no habrá reforma fiscal para un aumento ustedes no lo están mencionando que se va a hacer con el poder judicial en este presupuesto ya le hemos explicado nosotros estamos en un presupuesto racional con las limitaciones que ameritan las circunstancias haciéndole un gráfico las necesidades financieras presupuestarias representarían hoy en día un 24% del producto interno bruto y tenemos ingresos por 14% de ese producto interno bruto o sea que tenemos una diferencia de 10 si tenemos una autorización de 2.4 tenemos limitaciones estamos trabajando en una política de que las cuentas fiscales se consoliden de que se racionalice el gasto y por lo tanto tenemos limitaciones nosotros estamos siempre y favorecemos cualquier iniciativa que venga para favorecer a los sectores más vulnerables incluyendo a los sectores asalariados a los que menos ganan pero obviamente hay que determinar cuáles son las fuentes que van a cubrir ese gasto si fuera si fuéramos por las necesidades que tienen todos los ministerios tendríamos que formular un presupuesto de un 24% del PIB considera que cada punto del PIB es 30 mil millones y multiplíquelo 30 mil millones sería 30 mil millones cada punto del PIB son 30 mil millones o sea es siempre la demanda que se determina está por encima de lo que realmente se puede cubrir y eso es lo que estamos hablando si quería saber si está contemplado un aumento salarial para el sector público y también el financiamiento del déficit como será será en bono externo o bono interno tenemos diversos instrumentos para poder financiar el déficit bonos internos bonos globales o sea en los mercados de capitales como en los últimos años hemos ido realizándolo a través de las bancas multilaterales Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial siempre los mismos instrumentos pero fundamentalmente bonos globales y bonos locales para el financiamiento ya dijimos que en el año corriente nosotros hemos cubierto aumento de salario para los médicos se cubrió también aumento de salario para los maestros y está estipulado un aumento de salario del presupuesto del 4% del PIB que le corresponde que está ya debidamente constituido aumento para los profesores y también se le aumentó a los agrónomos en el año corriente y eso se mantiene en el año 2015 lamentablemente si nos determinaran las fuentes de donde podemos cubrir mayores aumentos también lo pondríamos en el presupuesto hasta ahora están los que les dije en este año corriente se ha favorecido el 70% del sector público con incremento los médicos los maestros los agrónomos policías o sea fuerzas armadas fue fue debidamente correspondido presupuesto del año 2014 tenía un total de ingresos incluyendo donaciones por 423.875.7 millones este año tenemos ingresos perdón para el año 2015 tenemos ingresos proyectados por 455.433.5 millones de pesos mientras que el gasto en el año 2014 alcanzaba 501.584.6 y para el año 2015 se proyecta en 529.316.7 millones tomen en consideración que para el año 2015 solo los intereses de la deuda aumentan en casi 17 mil millones de pesos y que el incremento para cumplir con el 4% del Producto Interno Bruto asignado a la educación preuniversitaria alcanzaría casi 11 mil millones de pesos entonces prácticamente esas dos partidas explican en buena medida el incremento que estamos teniendo en el gasto y por eso también ustedes podrán colegir que el resto de las instituciones del gobierno muy poca habrán salido beneficiadas con aumentos en la asignación correspondiente al presupuesto del año al proyecto de presupuesto del año 2015 la deuda la deuda actualmente proyectada no me recuerdo el dato así en valor absoluto pero la deuda se tiene estimada que para fin de año va a alcanzar aproximadamente 47% del Producto Interno Bruto por eso el esfuerzo que está haciendo el gobierno en disminuir el déficit para que a mediano y largo plazo esa deuda deje de crecer deje de crecer ese es el mensaje cuando hablaba de un manejo responsable de las finanzas públicas es porque nos empeñamos en disminuir el déficit para poder hacer más manejable en los próximos años lo que tiene que ver con la deuda pública según pronóstico de cuánto será la inflación para el 2015 y cuánto destinarán a obras públicas como no con mucho gusto miren la inflación para el año 2015 que tenemos contemplado en el marco macroeconómico la inflación promedio es de 4% y el crecimiento real de la economía 5% eso nos da un crecimiento nominal del producto interno bruto es decir la combinación del crecimiento real más la inflación meta un crecimiento nominal de 9.2% del producto interno bruto para el 2015 para para el ministerio de de obras públicas obras públicas tienen un presupuesto global de 24.891.5% pero ojo recuerden que los ministerios tienen abscrito otras dependencias por ejemplo ahí hay recursos asignados para la OPRED que no son sólo para el ministerio de obras públicas para la continuación de la segunda línea del metro y también ahí hay recursos que están destinados a cubrir los gastos operacionales del ministerio de obras públicas que no son solamente los gastos de inversión porque aquí no se hace la desagregación en el monto que se destina para inversión no obstante mire obra pública tiene 11.000 millones destinados a inversión en proyectos 11.000 millones destinados a inversión en proyectos en adición a eso hay recursos también repito destinados a la OPRED la institución responsable de la construcción de la extensión de la segunda línea del metro no recuerdo el metro pero el metro tiene combinado aproximadamente unos 4.000 millones de pesos creo que exactamente serían unos 4.000 millones eso estaría para el 2016 hasta ahora en la programación de ejecución lo que estamos previendo es concluir las obras físicas del metro Amén